Vamos a Chile, como decíamos, Gabriel Boric asumió el viernes como nuevo presidente de Chile, es el mandatario más joven de la historia del país transandino, asumió con 36 años, también el que obtuvo la mayor cantidad de votos al momento de ser elegido. Surgió de las protestas estudiantiles y fue uno de los actores clave en la conformación de la convención para reformar la constitución. Vamos a conocer un poco más sobre las causas o el proceso que lo llevó a esta victoria y qué es lo que puede pasar de ahora en más. Para eso estamos en contacto con Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política uruguayo, pero radicado en Chile. Recientemente publicó el libro La chusma inconsciente, la crisis de un país atendido por sus propios dueños. Es una colección de artículos publicados en distintos medios, entre ellos la diaria aquí de Uruguay, donde va dando cuenta de una forma bastante profunda sobre el proceso que ha desembocado en la elección de Boris, pero sobre todo el momento político que atraviesa Chile, que va mucho más allá del cambio de presidente. Tenemos a Juan Pablo del otro lado. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buen día, Juan Pablo. Gracias por hacerte el tiempo. Juan Pablo, antes de pararnos en el hoy y lo que se le viene a Boris por delante, nos gustaría tratar de conocer cómo es tu diagnóstico sobre lo que ha venido pasando en Chile en los últimos años, que se ve con el titular de esta transformación política, este giro y la emergencia de este gobierno con tantas caras nuevas, pero que explica otras cosas que estuvieron pasando, que terminaron con ese bipartidismo tradicional que tenía Chile. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre lo que estuvo pasando en estos últimos años? Mira, Chile viene, digamos, desde hace tiempo ya, mostrando síntomas de deterioro en términos, no solo políticos y del sistema político, sino también en términos de la capacidad de sostener el crecimiento económico de décadas pasadas y la incorporación social que se financió con ese crecimiento. Hay problemas serios en términos también de lo que denominamos la institucionalidad del Estado, con desafíos crecientes, tanto en el sur, con el conflicto de la Araucanía y los pueblos indígenas, en el norte, con una situación bastante crítica en la frontera, con un fenómeno narcotráfico avanzando fuerte, digamos, a nivel de distintos sectores de la población, que generan, digamos, un cóctel estructural, que da lugar, o que es como el telón de fondo, a los procesos más políticos de protesta primero, de politización de las desigualdades, es una sociedad donde se empiezan a politizar distintas desigualdades, distintos privilegios, esos privilegios empiezan a asociarse a lo largo de la última década con casos bastante sonados y resonantes de corrupción, y eso termina, digamos, con una impugnación de todo el sistema político tradicional, y de alguna manera el emergente más visible de eso es el estallido de 2019, donde se termina, digamos, implícitamente el gobierno de Piñera, y donde se abre este proceso que por un lado tiene la convención constituyente intentando escribir nuevas reglas para el país, con liderazgos nuevos que vienen, digamos, de lugares que no son los partidos tradicionales en general, y al mismo tiempo el proceso electoral del año pasado, donde la que sale, la representante de los partidos tradicionales en la elección, la primera vuelta, queda quinta, ¿no? Atrás de Cast, el candidato ultraderecha, que crea un partido personalista propio, de Gabriel Boric, que viene desde este nuevo partido que surge de los movimientos sociales estudiantiles, de un liderazgo outsider completamente, que hace campañas de fuera del país, que es Franco Parisi, y de un nuevo liderazgo de centro-derecha, que también gana la primaria desde fuera de las estructuras tradicionales de los partidos de la centro-derecha. Entonces hoy tenés una derecha que está quebrada, por primera vez desde la transición, con un nuevo partido más de ultra, la centro-derecha gobernante hasta hace cuatro días se acaba de quebrar en el Senado, la concertación muy debilitada y una alianza que impulsó la candidatura de Gabriel Boric, que ganó la elección y que hoy tiene unos niveles de popularidad muy altos, pero que tiene muy poca organicidad y muy poca penetración organizacional en la sociedad. Entonces es un liderazgo más bien de opinión pública y desde arriba, más que con bases firmes en la sociedad. Juan Pablo, en ese sentido, Boric tiene varios desafíos por delante. Para empezar, bueno, tú lo mencionabas, y en su discurso de Asunción el viernes pasado, él apeló a ese reencuentro entre la sociedad y la clase política que ha estado tan cuestionada en estos últimos años y principalmente desde el estallido del 18 de octubre de 2019. En Chile no sobra nadie, dijo en su discurso. También tomó palabras de Salvador Allende diciendo que vuelven a abrir las grandes alamedas para los hombres y las mujeres libres, porque también Boric ha hecho hincapié en que va a ser un gobierno feminista. Pero tiene que afrontar un parlamento fragmentado, como decías vos, el surgimiento de un nuevo partido político que le falta todavía esa estructura que mencionás y quizás también se le achacó en la campaña la experiencia para gobernar. Y también situaciones críticas que son urgentes. Mencionabas vos el conflicto en la Araucanía, la migración en el norte. Ayer la ministra del Interior, Iskia Sitche, fue a la Araucanía y cuando iban en la caravana de vehículos hubo disparos y tuvo que aislarse después de una conferencia de prensa. O sea, el clima en Chile, pese a que se nota quizás cierta reconciliación o expectativa positiva para este nuevo gobierno, sigue siendo de mucha tensión y de una brecha social importante. ¿Cuáles son para vos, y en base también a lo que se ha manifestado por parte del presidente Boric, los primeros desafíos que tiene que afrontar para sanar un poco las heridas que dejaron el estallido social, que tiene esta situación histórica en la Araucanía, porque no es nueva, y en una situación también de crisis económica? Mirá, son... Durante el estallido había un cartel, digamos, de manifestantes que se hizo muy famoso, que son algo así como, son tantas hueás, son tantas cosas que no las puedo nombrar. Esto es más o menos igual. Entonces, está el problema de orden que tiene que ver con Araucanía, frontera norte, que es donde tenés además movimientos xenófobos, tenés violencia, digamos, como la posibilidad de que los camioneros, por ejemplo, que es un gremio fundamental, como en todos lados, sobre todo en un país tan largo y sin trenes, ¿no? O sea, los camioneros tienen un poder, digamos, si uno se va a los 70, son de alguna manera los que boicotearon en los últimos días el gobierno de Allende. Y pueden, digamos, o sea, los camioneros están muy activos en torno al problema de la frontera norte, tenés el tema de inseguridad, realmente, digamos, descontrolado, los últimos años del gobierno de Piñera fueron de un descontrol grande. Entonces, está por ese lado un tema de agenda de orden bien complejo, donde además, y en un país donde el control civil sobre las policías es complejo, es muy complejo, ¿no? Y donde ahí hay que construir confianzas que hoy no están. Iskia Sitches fue a la Araucanía y dijo que prefería ir sin carabineros. Bueno, vamos a ver si se sabe, digamos, de dónde vienen los disparos que hicieron que ese operativo fracasara. Fue un operativo muy mal ejecutado y muy mal planificado por parte del gobierno entrante. Entonces, está eso por un lado. Por otro lado, está el tema económico y ahí hay obviamente un proceso, digamos, de estancamiento económico post-COVID con la crisis de Ucrania y al mismo tiempo un sector empresarial que a diferencia de Uruguay y el sector empresarial en Chile actúa abroquelado y claramente alineado, digamos, con la derecha política. En ese sentido y no hay contrapeso, no hay sindicatos, no hay consejos de salarios, no hay, digamos, forma rápida de, de alguna manera, negociar de forma balanceada con el sector empresarial. Ese sector empresarial, digamos, tiene la capacidad de frenar inversiones, tiene la capacidad de en un momento de crisis generarte aún más problemas, ¿no? Entonces, hay que negociar con esos sectores y hay que extraer concesiones de esos sectores que al mismo tiempo están golpeados también por la crisis económica. Y por otro lado, tenés el frente de la constituyente, ¿no? Que muchos ven a la constituyente como el camino de salida de la crisis. Pero en realidad la constituyente lo que está mostrando es la gran cantidad de conflictos ambientales, con pueblos originarios, con distintas minorías que tenés por resolver más que encontrar soluciones a esos conflictos, ¿no? Entonces, hay como tres escenarios posibles para la constituyente. Uno es que el plebiscito termine rechazando la nueva constitución. Yo creo que eso es poco probable, pero es más probable de lo que era hace unos meses, por todo el ruido que está generando lo que se está probando y lo que se está rechazando en la convención. Un plebiscito que esta vez sí es obligatorio, ¿no? O sea, que la gente sí o sí va a ir a votar. Que es obligatorio, depende un poco de las sanciones. Es obligatorio en los papeles pero sin sanciones probablemente la gente que no vota probablemente no vaya a votar. Pero no sabemos. Es una gran interrogante. Lo segundo que puede pasar es que se apruebe una mala constitución y que el gobierno tenga que reglamentar una constitución como inconsistente, con reglas que van para un lado o para el otro. Yo creo que eso es bastante más probable. Y el tercer escenario es que salga una buena constitución que permita encaminar un poco institucionalmente este conflicto. Yo creo que eso es poco probable también. Perdón. ¿Qué sería una mala y una buena constitución? ¿Lo planteás desde el punto de vista político o desde el punto de vista incluso de la técnica legislativa? No, mirá, o sea, la constitución, o sea, nosotros tenemos una constitución que es muy restrictiva y que básicamente es lo que está diseñada para generar un empate y para mantener las claves del modelo económico que instaura, digamos, la dictadura. Entonces, cualquier nueva constitución y por dónde vienen, digamos, las propuestas, por ejemplo, del sistema político, van a descomprimir y van a probablemente desempatar un poco el sistema. El tema es que hay mucha discusión, por ejemplo, respecto a si se va a un bicameralismo o a un unicameralismo, es decir, si se elimina el Senado. Está pendulando ahora las opciones hacia un Senado, pero un Senado disminuido, ¿sí? Eso tiene, por ejemplo, la complejidad de tener que reemplazar y sacar de su cargo a senadores que acaban de ser electos por ocho años. Entonces, hay todo un tema de descentralización política del país, entonces vas a tener que elegir nuevas autoridades a nivel regional en un sistema político que está muy atomizado y que está muy fragmentado. Eso te va, digamos, probablemente a ser más difícil aún generar acuerdos a nivel país, aunque va a responder probablemente a las demandas por descentralización de las regiones. Entonces, es una gran interrogante y es un proceso que va a llevar la instalación de la nueva constitución, en caso de aprobar, se va a llevar seis, ocho años, ¿no? Y no va a ser un proceso fácil. Entonces, el punto es, además de todos los problemas que tenés de gestión y de política pública, por ejemplo, el gobierno entrante dijo que su prioridad es hacer una reforma impositiva en este primer semestre. Bueno, vas a estar negociando una reforma impositiva que va en contra de los grandes capitales y que intenta generar más redistribución, lo cual es otra de las demandas que están atrás de este liderazgo y que permitiría financiar mejores pensiones, salud, educación pública, etcétera. y al mismo tiempo vas a tener todo este lío en términos de cómo implementar una nueva constitución, que a mí lo que más me preocupa no es tanto lo que se está aprobando individualmente, sino la consistencia entre los distintos artículos y entre las distintas mecánicas institucionales que se están aprobando. Entonces, es probable que vos tengas una constitución que termine teniendo que ser reformada pronto o que tenga problemas de implementación una vez que esté aprobada. Juan Pablo, vos hablabas recién de una de las grandes reformas que pretende hacer Boric y es sobre el sistema tributario. Él dijo también que se va a meter fuerte en educación y en salud. Y hablabas hace un rato también de una oposición que en algunos lados en la centro derecha está quebrada. ¿Cuánto necesita Boric a esa oposición y qué se puede esperar de lo que pasa en esas negociaciones? Mirá, es súper interesante la pregunta porque mi apuesta hace unos días hubiera sido bueno. Boric necesita la centro derecha son tres partidos hoy básicamente o tres y medio. Está el partido de José Antonio Cast que es en la extrema derecha. Está el partido de la UDI que es como el partido heredero de gente que estuvo en el régimen de Pinochet y que tiene una posición de derecha más dura y hay un partido que se llama Renovación Nacional que es el partido más moderado dentro de la derecha que es el de Piñera exacto y es el partido más grande hay un partido más chico que se llama Evópolis que es como son como los hijos de la UDI que es como los hijos liberales de la UDI pero que tienen una posición ambigua y han tenido una posición ambigua en su trayectoria yo diría que están más pegados a la UDI que a Renovación Nacional y el otro día en la negociación por la presidencia del Senado acá no es que los legisladores más votados terminan o la vicepresidenta o el vicepresidente termina presidiendo el Senado sino que se elige en la Cámara quién va a presidir la mesa del Senado y obviamente la presidencia del Senado tiene importancia para la relación con el Ejecutivo y aparentemente lo que se dice es que George Jackson digamos que es el ministro que negocia con el Parlamento los proyectos del gobierno estaba apostando a cuadrar una alianza con Renovación Nacional y por tanto la idea era tener una coalición que fuera la de gobierno la ex concertación más los votos de renovación nacional de derecha moderada y lo que pasó finalmente es que los socialistas que son parte del gobierno de Gabriel Boric es como la segunda coalición que apoya y muchos de los cuadros de gobierno hoy son socialistas saltaron a renovación nacional y pactaron con la UDI entonces desbarataron por un lado el plan D y la estrategia del gobierno entrante y dejaron a renovación nacional en una situación en la cual quedó desairada y sin mucho poder político en la en la cámara entonces está por verse en qué medida el liderazgo de Jackson en la negociación con el legislativo puede recomponer una alianza con esa derecha más moderada que le vote y que le dé los votos que necesita para pasar reformas claves porque mi impresión y termino con esto mi impresión es que más allá de la alianza entre el socialismo y la UDI el partido republicano el de CAST y la UDI van a estar en contra de las reformas de hecho ya empezaron el primer día llamaron a sala a dos ministras por una de las decisiones del gobierno es un acuerdo muy frágil muy endeble de los socialistas con la UDI que se llegó para votar a Elisalde para presidir el Senado para ir cerrando te quería preguntar cómo ves también el gabinete de Boric que a la luz pública ha llamado mucho la atención porque son 24 ministerios son 14 mujeres y hay una gran renovación obviamente en cuanto a la juventud que hay en el gabinete pese a que por ejemplo en un gabinete clave como el de Hacienda se eligió a un político más alineado con el Partido Socialista con trayectoria que es un ministerio clave pero en el gabinete en general sobre todo con la figura de Isquia Sitges que fue clave en la campaña de Boric expresidenta del Colegio Médico una mujer joven también que termina como ministra del interior que no solo se ocupa de la seguridad en Chile sino que ocupa la vicepresidencia de la república también cuando es necesario ya que no existe esa figura en Chile entonces el gabinete cómo puede colaborar para este reencuentro de la política con la sociedad y para lo que tiene que afrontar el gobierno en cuanto a los desafíos el gabinete está lleno de señales por un lado género y este es un gobierno que se define como un gobierno feminista no solo en la nominación sino también en la incorporación de la ministra de la mujer en lo que se llama el comité político los ministros más importantes que se reúnen cotidianamente con el presidente hay una renovación también en términos de si bien si vos lo ves y lo comparás tal vez con Uruguay hay una fuerte inserción de técnicos sectoriales la ministra de medio ambiente es una líder mundial en temas de cambio global académica la ministra de educación también la ministra de salud también son cuadros técnicos muy potentes hay una renovación en el sentido de que vienen más de universidades públicas de universidades de regiones no tanto de la católica de la católica digamos que es como el gabinete como el gabinete de piñera entonces hay cierta renovación también en términos de clase digamos de clase social en el gabinete y como vos decías hay ciertas señales o sea Marcel tranquiliza mucho a los sectores empresariales él era el presidente del banco central le da mucha seguridad y muchas garantías al sector empresarial y que Asiches se transformó en la segunda vuelta en una figura clave para la elección ahí digamos está por verse cómo funciona el círculo chico en el gobierno dado que las personas de más confianza de Gabriel Boric están en ese círculo chico que son Giorgio Jackson Camila Vallejo como vocera y hay que ver cómo se inserta en ese en ese grupo Iskia Sitges que viene en medio como si bien hay relaciones de largo plazo viene en medio como desde fuera de esta articulación política que es apruebo dignidad y que tiene a cargo como vos decías la papa caliente digamos de este gobierno y ya lo vimos ayer en el primer o segundo día del gobierno en terreno bien Juan Pablo Luna doctor en ciencia política autor de La chusma inconsciente la crisis de un país atendido por sus propios dueños muchas gracias por estos minutos y estas explicaciones gracias Juan Pablo un abrazo nos vemos gracias muy interesante muchas gracias